Le dije que se fueron de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarte Porque eso no es posible perdonarte Que eso es mi tierra de que hiciste Que lo que no es que yo miro Que nunca me lleve por ningún motivo Porque soy su sabor y su sentido Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cedó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque no me dejó a Dios Al ser que no se amaron hoy le dije a Dios Mentí, mentí porque el que nunca más Quien de ti sabe Mentí porque para mi no te lo sé Mentí porque el orgullo me cedó a Dios Ay, dolor Ay, rebate tan gorda Que solo recuerdo lo que hiciste Que fue la última vez que yo miro Que nunca me llame por ningún motivo Porque soy tu amor y no sé Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cerró En mí porque no supo ahora Mi amor, mentí porque el amor me dejó Al ser más llamado hoy en el día de hoy Mentí, mentí y lo dije nunca más Quiero de ti saber Miente aunque para mí no hay otro Sé que yo miro Por volver a ver